Bienvenidos a el equipo de Karaúm de Ciudad Guayana Los más duros de Karaúm Aquí está Expansión De Ciudad Guayana No, 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 no No, 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 no Y si en ti ya no estoy, no siento más tu calor Extraño en mi piel tu boca llena de miel Que mi pasión hoy despertó, esa que mi alma embriagó Sueño de amor envuelto en luna y canción Me hizo sentir ilusión y ya no está junto a mí Sueños maravillosos, háblenme contigo En la mezcla, en la mezcla, DJ Joan, insuperable Eres mi gran pasión, querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Y es lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por otro Por mi parte te pido que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que te da Un amor que está tierno y lleno de felicidad No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Ya, 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 ya Ya mi cuerpo no me aguanta más No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel No hubo tiempo de apagar Nuestro amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Porque yo tengo lo que quieres tú Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel No hubo tiempo de apagar Nuestro amor puede acabar El equipo del Jaramillo No hubo tiempo de apagar la luz Que yo tengo lo que quieres tú Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día se fue El amor de mis sueños Duro volver De las tierras del fuego Hace tiempo marchó Solo tengo el recuerdo Hace tiempo marchó Solo tengo el recuerdo Hace tiempo marchó Desde el día en que te vi Tiene un espacio Suspiré y me desmayé Tiene un espacio A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Tiene un espacio Y empalada tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura Mi estremece Y el peligro Que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llacita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa, desnudamos las miradas Labio a labio se juntaron, se movieron, se mimaron, no llegó el amanecer No llegó el amanecer y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda su mirada, ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la llavita Dame un besito, que te quiero, dame un besito Dame un besito, ay mi cielo, dame un besito, por ti muero Dame un besito, tranquilito, dame un besito Juntamos con el equipo más completo y original El Garzano, Karaú El Gangster, el Tomate, la leyenda, está Karaú Hoy te tengo que hablar Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De mí yo fatal Eres sucio sin miedo No respetas el fuego No te vuelves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu pesa Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Tú ya tienes que pagar Tú ya tienes que pagar Que ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú ya tienes que pagar Tú ya tienes que pagar Esta visión te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes me llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Tú ya tienes que pagar Tú ya tienes que pagar José David Martínez ¿Esto qué más vas a hacer? Tú ya tienes que pagar Tú ya tienes que pagar Que hay en tu red Que hay en tu red irremediablemente Y de ti Que hay de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu ángelos La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosario con mi cuerpo Un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Un saludo de parte de Un saludo de parte de El Team Expansivo El Team Expansivo Y quien les habla Néstor G Y quien les habla Néstor G En CDN 2 0 1 2 6 Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Si Bañera Barber Shaw Estoy Como tú Bodegón Milicones Yerán Palán Diego Prudancio La empresa Número 1 En eventos de Venezuela A tu medida Recuestos La solución Comercializadora Regata De un vatico La reloja Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé Yo no sé Por qué Tu viste Que adueñarte Así de mí Fue tu amor Fue el Marejada Que inundó Mi sentimiento Y hoy no aguanto Este tormento Que me quema Que me quema Por tenerte Otra vez Marejada Marejada Fue tu amor Sobre mi almohada Marejada Marejada De pasión y de dolor Marejada Marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada Marejada Que pasó Que pasó y se perdió Te está mezclando Joan Joan Insuperable Joan Joan Oye mami Mira que esto es Para ti Aquí está El equipo El equipo De alta fidelidad De alta fidelidad Team Expansi De Guayana De Guayana Oh 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 En este mundo actual Hay que saber vivir Hay que saber gozar Para sobrevivir Como yo Oh 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 Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Yo no sé Oh 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 Yo no sé Oh 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 Hey 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 Sigan disfrutando De nuestras vidas Sigan disfrutando De nuestras vidas Sigan bailando Olla Olla de colección Olla de colección Sigan bailando Creando de esta manera Creando de esta manera Sigan bailando El sistema El sistema Perfecto Para ti Para ti Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Suban la radio Suban la radio Suban la radio Que suban la radio Que suban la radio Despierta al vecino Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave Que hagan la clave Vaya, las palmas al ritmo Dimo Expansión Dimo Expansión Servimos No competimos Cuando te sientas Que todo te molesta Y el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor Y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente Especial y divino Sígueme los pasos Y gozarás Con el ritmo de la noche Reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche Y a bailar Y la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche Reinarás Oh, el ritmo de la noche Y dirigiendo el escuadrón Y dirigiendo el escuadrón Darwin Ballera Darwin Ballera El jefe El jefe Y yo que hasta ayer Solo fui a Nolga Están Y hoy soy guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de aguas Encerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también Ahora escucha esto La 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 Uh, uh, uh La 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 Wow, wow, wow La 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 Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida José David Martínez La mano creativa La mano creativa Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmaro, un riachuelo Un pedacito de cielo Mírame alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvínate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 la, la 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 la, la 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 Tuya Estás escuchando la mejor música a cargo de, a cargo de DJ Joan, DJ Joan Insuperable, insuperable Sí, contigo, mi yoga Simplemente diferente Nada personal Nada personal Nada personal Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Los pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mal puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Lejano o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor La vida La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda yo Si tú eres mi amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Tú lo quieras o no No hay muerte en el gusto Que consiga matar Una historia de amor Más música Más música Buena vibra Buena vibra Solo para oídos inteligentes Solo para oídos inteligentes He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Donde yo te besé Más música 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 El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de Del dolevar y del café, del albor donde la encontré Nunca olvidaré el día que sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente al guillín